Y hoy vimos la revancha, no esperábamos un capítulo así, pero bueno, se apareció el pibe y el tino a retarse nuevamente por 100 millones de pesos y el equipo del pibe, tanto el tino tenían que enfrentarse por esta cantidad de dinero, quien perdiera, perdería la casa y tenía que ir a pagar arriendo a la casa del equipo contrario. En esta prueba vimos que los equipos iban demasiado parejos, iban muy a la par, haciendo las cosas súper bien, súper rápido, un poquito de desconcentración de algunos, pero al final la definición fue crucial. Kevin empezó al lado de Darlene, a los dos le empezaban a caer las torres al mismo tiempo, pero Darlene fue más concentrada, Kevin no pudo, luego subió Caroline y por muy poca diferencia ganaron los del equipo del tino. Obviamente, como siempre, terminaron hablando por qué es lo que van a hacer, criticando las cosas del otro, en vez de resaltar lo que ellos hicieron bien. Y por otro lado, querían cobrarle una cantidad exagerada de dinero a los del pibe, supuestamente de arriendo, para recuperar un poco lo que supuestamente les quitaron, cosa que obviamente los del pibe prefirieron irse a playa baja antes que pagarles el arriendo a los del tino. Perdón, ¿ustedes qué opinan de esto? Démoslo saber en los comentarios.